Bueno, muy bien, ya cerramos la temporada de invierno, así que, bueno, porcentualmente fue entre un 14 y un 16% con respecto, o sea, superior con respecto al año pasado, en tanto números de arribos como también de niveles de pernocte, los cuales hemos podido mantener, lo venimos manteniendo ya desde el verano del 2018, así que, bueno, a partir de ahora empieza también una segunda etapa del año con muchos eventos, con muchos feriados también largos, si bien es cierto, por ahí marcado por una agenda electoral, digo esto que también como que hace que la gente tenga cierta incertidumbre a la hora de por ahí de hacer un gasto en un viaje, pero con mercados también recuperados, como el caso del mercado paraguayo, el brasilero, así que, bueno, estamos también llegando, si mal lo calculamos, entre juego y viernes, vamos a estar llegando al millón de visitantes en Iguazú, así que creo que hemos cerrado una temporada de invierno que la esperábamos como buena, pero nos sorprendieron algunos números, me parece, y tiene que ver, recién lo hablábamos con el subsecretario de promoción, tiene que ver también con los eventos, arrancar con el TC muy fuerte en posadas, cerrar con el turismo nacional también muy fuerte en toda la zona centro, ha hecho de que se derrame mucho la actividad turística. Sí, también lo que fue el turismo en Argentina, lo que fueron este receso invernal, se extendió por el mes en el país, ¿eso benefició? Sí, sin duda, el calendario, la verdad que se hizo acorde, digamos, a la actividad turística, tiene que ver con una articulación que le venimos haciendo con educación ya desde el año pasado, antepasado, cuando fue el tema este que se sacaron los feriados largos, ¿se acuerdan? Los feriados puentes, cuando volvió el decreto, bueno, se articuló con educación, entonces todo julio es vacaciones, van saliendo distintas provincias y todo julio se convierte en un mes de vacaciones y, bueno, como te decía hoy, el impulso del primer fin de semana con el 9 de julio, y este que a nosotros acá particularmente en posadas y en no veralo, que fue el movimiento tanto del Black como del turismo nacional, que la verdad que fue muy fuerte. Bueno, números en destinos por ahí no tan tradicionales, en tipo de alojamiento también no tan tradicionales como lo, ese tipo de alojamiento. Sí, bueno, Misiones en este tiempo ha ido ampliando mucho su oferta y tenemos, cuando nos preguntan, no, pero ustedes son caros, por ahí tienen una oferta en dólares, nosotros tenemos una oferta para todos los bolsillos, para la familia que viene y quiere ir a la cabaña, al hostel, los amigos que van a ir al hostel, el hotel de cadena, el 4 Estrellas Superior, el 5 Estrellas, el 6 Estrellas, en el Meliá, ¿no es cierto?, en Puerto Iguazú, que también tuvo una muy buena ocupación. Así que, bueno, me parece que en ese sentido Misiones está encontrando esa posibilidad de segmentar y en esa segmentación, bueno, estamos teniendo un destino que se consolida en crecimiento y que fundamentalmente va desapareciendo la estacionalidad, tanto en Iguazú como por ahí en San Ignacio, en el Soberio, son localidades en donde la estacionalidad empieza a ser en menores meses del año, antes eran 4 meses o 5 meses de estacionalidad, hoy estamos en un promedio de 2 meses, 2 meses y medio, así que, bueno, si vamos achicando ese margen, significa que los eventos van traccionando, ahora tenemos Yabotí, dentro de muy poco, en el Soberio, que ya está todo lleno, son ejemplos que vamos dando que hacen de que realmente podamos seguir apostando por esta actividad durante todo el año, tenemos un destino que no conoce estaciones, o sea, las cataratas están todo el año así, el Moconá, si el clima acompaña, también está gran parte del año así, la ciudad de Posada, las reducciones jesuíticas, bueno, todos nuestros atractivos pueden ser visitados durante todo el año y eso, bueno, tenemos que saber aprovechar. Bueno, venimos de un hito histórico importante que fue la llegada del primer vuelo directo a Iguazú de Europa, hoy llegó el segundo, ¿se está trabajando también en la posibilidad de que llegue un vuelo de Estados Unidos? Sí, lo comentaba el vicegobernador haciendo la gestión, así que bueno, está muy bueno, que el vicegobernador, el gobernador electo, tenga también esa misma visión, esa misma impronta, así que el mercado de Estados Unidos, yo le he contado a Oscar, es un mercado muy fuerte para nosotros, uno de los mercados más fuertes, junto con el español y el francés, así que bueno, hoy el americano está llegando al destino, lo hace por lo general vía Brasil, ya sea vía Río de Janeiro, Foz, o vía San Pablo, Foz, pero bueno, me parece que tener la posibilidad de una conexión directa, si no las dudas, nos abre también, no solamente como es este vuelo, no es un vuelo a Madrid, no es un vuelo a España, es un vuelo a Europa, lo mismo esto, no es un vuelo a un lugar de Estados Unidos, a Miami, o a San Antonio, no sé, es un vuelo a todo ese mercado que hoy está viniendo de manera muy fuerte, el canadiense, también está llegando mucho aquí a Misiones, el producto naturaleza vende en el mundo, y en Misiones, el 70% del turismo que viene a Misiones viene por la naturaleza, así que tenemos que seguir fomentando y segmentando ese nicho, que la verdad que pudimos consolidarnos, y hoy somos, si se quiere, un modelo similar al de Costa Rica, con otros atributos y con otros servicios, inclusive con las cataratas en el medio.